¿Qué es lo que es Tapa? ¿Qué es lo que es Tapa? ¿Qué es lo que es Tapa? Saludos amigos, ¿qué es lo que es Tapa? Y comenzamos con el teatro en Orlando. Y es que a raíz del impacto del COVID-19 en el estado de la Florida, la ciudad de Orlando ha tenido un sinnúmero de cancelaciones durante este mes de julio, en especial en el área del arte, cultura y entretenimiento. Esto por tratarse de una industria que sabemos depende en su mayoría de espacios que reúnen grupos grandes de personas, no solo por su audiencia, sino también el equipo de técnicos y artistas que trabajan en cada producción. Esto por supuesto afecta inmediatamente la temporada de los famosos tours o giras de Broadway en la ciudad. Así que oficialmente la gira teatral Broadway 2020 en Orlando ha sido pospuesta y el enfoque está ahora en el 2021. Así que lamentablemente señores, las salas teatrales continuarán oscuras hasta nuevo aviso. Oye, y continúa descubriendo la vida desde el silencio. Así lo describe el joven Johan Figueroa, mejor conocido este puertorriqueño como la estatua viviente de San Juan. El joven ahora radicado en la ciudad de Nueva York nos cuenta en sus redes sociales lo difícil, cambiado y pesado que es el proceso de realizar su trabajo en la ciudad que nunca duerme. Ejemplos como radio con música alta, poca tolerancia y lucha por espacios son solo algunos de los retos que enfrenta diariamente este joven en este nuevo mundo de pandemia. El respeto a las reglas que antes se seguían en los espacios abiertos para los obreros del arte como Johan ha ido cambiando de manera poco favorable. Pero la estatua viviente de San Juan cuenta que aún así, él continúa luchando para conectar poco a poco con un público muy distinto al que disfrutaba de su arte en San Juan, Puerto Rico. Y hablando de Puerto Rico, nos ha llegado una noticia muy triste y es que recibimos la información de la hospitalización del cantante Manny Manuel. Se dice que esto se debe ante una recaída con su problema del alcoholismo. Esto fue confirmado por su manejador Luisín Martín, quien no ofreció más detalles amparado en la ley IPA. Nosotros lo entendemos, así que los mejores deseos para Manny Manuel. Mi gente, y Apple TV está de fiesta con las nominaciones de los Emmy. Y es que Apple recibió 18 nominaciones, de las cuales 8 son de su producción original The Morning Show con Jennifer Aniston y Steve Carell. Así que nosotros estaremos pendientes a los resultados de esta premiación que será transmitida el domingo 20 de septiembre del 2020 desde el Microsoft Theater en la ciudad de Los Ángeles. Ahora pasamos a nuestros estudios con Hablando Backstage y esto fue ¿Qué es lo que es tapa?